Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a Yo Soy de Campo. Hoy queremos conocer qué es la biomasa, un sector por el que también están apostando muchos profesionales del campo. Conoceremos los diferentes tipos de biomasa, sus posibilidades y el crecimiento que está experimentando como energía alternativa. La biomasa Esta es una fuente de energía renovable de origen natural procedente de los recursos forestales y desechos de la industria agroalimentaria. Aunque en España todavía queda camino por recorrer con respecto a los países nórdicos, líderes en este tipo de energía, en los últimos 10 años en España se ha conseguido grandes cosas. Actualmente en Europa todas las energías renovables juntas no llegan a producir la cantidad de energía que genera la biomasa, aunque este es solo uno de sus beneficios. Está viendo que es una alternativa también para la sociedad rural, es una fuente de recursos. Todas las fábricas de pellet están en municipios muy pequeños del mundo rural, la mayoría están en municipios de menos de mil habitantes y están generando empleo en las zonas. También estamos dando valor a muchos productos, un valor económico que antes no teníamos otra opción que llevarlos a un vertedero. Se están aprovechando los pozos del café en las fábricas de Neslés, se están aprovechando muchos residuos de biomasa en fábricas agroalimentarias. La limpieza de nuestros pinares y bosques para recoger maderas para biomasa también supone tener unos espacios naturales mejor preparados para soportar posibles incendios. Cuanta más madera estemos sacando del monte y más madera se esté renovando, más difícil va a ser un acúmulo de combustible que arda y que luego en verano nos da mucha pena. Las leñas y astillas se utilizan principalmente para abastecer a las grandes calderas industriales y de complejos residenciales. El pellet es el material principal para calderas domésticas, pero también hay otros productos específicos de nuestro país y de nuestra cultura mediterránea. Aquí sí que tenemos unos subproductos muy típicos nuestros que son el hueso de la aceituna, las cáscaras de la piña, las cáscaras de la almendra, los sarmientos y luego una cantidad de productos orgánicos que proceden de las propias agroindustrias, como son grasas o los pozos del café. Las fábricas de NLE están usando sus propios pozos de café para generar calor de proceso. Precisamente en nuestra provincia los restos que nos dejan los cientos de viñedos son una gran posibilidad para generar biomasa. Eso mismo pensó Enrique Sancho, un agricultor de Valoria la Buena, que decidió apostar hace cinco años por este sector. Yo solo me dedico al sarmiento. Yo voy a las viñas, recojo sarmientos con una máquina trituradora y luego lo envaso en cajas para hacer barbacoas, para aprovecharlo con barbacoas o bien, como los sarmientos estos de aquí atrás, para aprovecharlo de manera industrial. Al final es un aprovechamiento que se ha hecho toda la vida, porque es como, antes se aprovechaba o bien para las glorias, para calefactar las casas, o para hacer la comida en las bodegas, al final son los dos mismos caminos, pero traídos a la actualidad. Y curiosamente es en las ciudades donde más se distribuye entre asadores y particulares con bodegas y merenderos, porque el que ha probado los asados con sarmiento conoce la diferencia. Es que hay que probarlo, es que no tiene nada que ver, o sea, el carbón puede ser muy bueno, pero el sabor que da el sarmiento a los pescados, que parece que siempre hablamos del lechazo, del lechazo al sarmiento, los pinchos y tal, pero un pescado hecho al sarmiento es un sabor que no lo vas a conseguir con nada. Los beneficios de la biomasa son muchos desde el punto de vista medioambiental, económico y también social, ya que supone el aprovechamiento de materias que en ocasiones son un problema. Tú le quitas ese problema al viticultor, valoras lo que es el residuo, el recurso, y aparte estás reduciendo la huella de carbono del mundo del vino, yo creo que tiene bastantes aspectos positivos. La biomasa es todavía desconocida por muchos, a pesar de sus grandes posibilidades. Además, son una alternativa para muchos habitantes del medio rural, cuyos proyectos generan riqueza y propician el asentamiento en nuestros pueblos. Enrique Sancho no lo duda y anima a apostar por esta alternativa. Yo creo que en mi caso y en toda la biomasa, como te digo, toda la biomasa de origen local, yo creo que tiene que ir al alza, porque al final son recursos muy cercanos que podemos valorar mucho, que crean riqueza en el entorno local y que son realmente económicos y efectivos. Pero para el consumidor, la elección de biomasa se hace sin duda por el importante ahorro económico que supone. Un ejemplo, la utilización de estas astillas supone un ahorro de entre el 60 y 70% con respecto a la utilización de gas natural o gasoil. De hecho, algunas industrias consiguen calefactarse y producir su propia energía con sus desechos industriales. Cerramos el ciclo de la vida de muchos productos. Del bosque intentamos que la madera tenga el mayor valor posible. Va para muebles, va para puertas, para parquet. Toda esa madera al final también ha llegado al momento en el que se desecha. En vez de verterla o quemarla o que se pudra, pues la astillamos y la convertimos en energía. En este centro, que Somacil tiene en Valladolid, se almacenan este año 20.000 toneladas de restos forestales que darán energía a edificios de la universidad, el hospital clínico universitario, la feria de muestras, etc. Estas 20.000 toneladas equivalen a 7 millones de litros de gasoil que no irán a parar a nuestro aire. Otro gran motivo, sin duda, para apostar por la biomasa. Estas 20.000 toneladas de restos de la universidad, Estas 20.000 toneladas de restos de la coalición. Estas 20.000 toneladas de restos de la Galaxia en Beladolid, tienen una población europea, donde están unas cuarentenas, pero por el lado derecho siempre es un C. Estas 20.000 toneladas de restos de la Universidad P Liales agreuz pode permitir que pueda poder trabajar, y que estamos en cuenta las homologías de baía que en el mundo. memorias, como pueden ser una foto de las de bravecas? Con el otoño llegan sus frutos y algunos de ellos los tenemos muy cerca. Hoy queremos que cosechen con nosotros nueces. Los campos de Nogales de Villa García de Campos están estos días a pleno rendimiento en la recogida de este fruto. De la mano del presidente de Asaja, Moncho Alonso, y el responsable de Balnut, Miguel Ángel Gutiérrez, vamos a conocer este cultivo que se ha convertido en referencia en plena tierra de campos. Música Yo todavía me asombro de ver aquí en plena tierra de campos este tipo de plantaciones que es como un microclima y un jardín en miniatura dentro de estas llanuras. Pero veo que sí, que esto funciona. Funciona aunque yo sé que estás muy encima de ello, que te ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero yo creo que lo tienes ya prácticamente a plena producción y lo que es el aspecto agronómico yo creo que lo tienes controlado. Otra cosa es la comercialización y demás que es otro mundo. ¿Qué te produce más quebraderos de cabeza? ¿Lo que es el aspecto agronómico o lo que es el tema de la comercialización hasta que llega la nuez al consumidor? Pues vamos a ver, yo creo que cada cosa tiene su historia. Es decir, depende del momento. Yo por ejemplo cuando estoy en los meses de mayo que tenemos la floración y cuando estamos en el desarrollo de la nuez en árbol, pues realmente ahí tengo yo los quebraderos de cabeza. Una vez que has conseguido la nuez, pues el siguiente quebradero de cabeza que te viene es llevar toda esta nuez al consumidor. Que no es tan rápido ni tan sencillo como parece, porque la nuez necesita limpiarla, necesita secarse, luego necesita hacerla una calibración y una preparación para la venta. Quizás, yo siempre digo que cuando yo empecé lo que más me preocupaba era la comercialización. Sin embargo, creo que ha sido mucho más reto, mucho más hándicap el llevar los árboles a su desarrollo adulto que la comercialización en sí. Quizás porque yo cuando empecé no había nadie en el mercado, entonces esta nuez es una nuez de mucha calidad y el mercado la necesitaba. Entonces la comercialización fue relativamente fácil. Llegó el momento de recoger el fruto que ha estado formándose varios meses. Estos días la máquina cosechadora recorre las más de 50 hectáreas de nogales, haciendo vibrar los árboles para provocar la caída de las nueces. Y otra cosa que me gustaría también que me dijeses es que si tú recomendarías a algún agricultor hacer lo que tú has iniciado a hacer en esto. Vamos a ver, yo con los años, cuando yo empecé, pues por aquí venía gente a verlo y tal, ¿no? Y yo animaba. Cuando han pasado los años y uno tiene ya una experiencia de lo que se ha dado cuenta que este negocio es muy distinto, estoy pensando en los agricultores de mi zona. Son agricultores que están acostumbrados a hacer cereal y en regadío, pues a lo mejor remolachas, a lo mejor maíces. Entonces esto, yo animo, animaría a una persona que se quiera meter en esto, pero siempre tiene que tener claro que se tiene que estudiar, es decir, que tiene que formarse. Esto no es llegar a plantar y esperar que pasen los años para coger nueces, sino que exige una formación, que exige una dedicación y al final creo que como casi todo en esta vida hay una profesionalización. Es todo un espectáculo ver caer los frutos de su árbol a la espera de que una nueva máquina los recoja. Poco a poco, esta especie de barredora aspiradora va almacenando las nueces en su interior, para posteriormente ser trasladadas hasta la planta, para completarse allí el resto del proceso hasta la llegada al consumidor. Está comprobado que es una nuez buena, yo personalmente la como a menudo, me parece una nuez fantástica, ni las que vienen de fuera, ni de nada, de nada, sino una nuez de aquí autóctona que, bueno, pues que el que no la conozca yo le invito a que la pruebe y luego que diga. Claro, porque la diferencia para mí está, es decir, evidentemente está en el suelo, pero está en el clima, es decir, nosotros vivimos en la meseta, que es un clima duro, y también es duro para las plantas, pero las plantas cuando hacen un fruto, es un fruto de mucha calidad, ¿y por qué? En el caso de la nuez, porque nosotros tenemos el mes de agosto y el mes de septiembre, que es cuando madura, y tenemos mucho contraste térmico, es decir, ya en agosto empezamos a tener noches muy frías, y los días todavía cogen temperatura, entonces esa diferencia térmica, que es única en la meseta, hace que la calidad del fruto, el sabor que coge el fruto, los aceites, que en este caso de la nuez coge el fruto, pues al final sea muy distinto, o sea, primero sea muy distinto y el consumidor lo aprecie. Unas nueces reconocidas por su calidad, y que son el fruto de 10 años de trabajo en estas tierras, un cultivo que ya ha demostrado que tiene posibilidades en nuestros campos, pero que de momento es para unos pocos valientes emprendedores. Pues en la aldea de San Miguel, en Pollos de la Aldea, nos encontramos para hablar con su fundadora, con su propietaria, con Marina Frutos, que ha sido la impulsora de este proyecto, de esta granja avícola de pollos criados en ecológico. Marina, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la creación de esta granja avícola en ecológico? Porque tú eres veterinaria, y ¿cómo pasa la idea por la cabeza? Porque además es una idea y un proyecto al que contribuye mucha gente. Sí, bueno, originalmente yo trabajaba como veterinaria en el campo, pero en la crisis anterior, en el 2008, pues bueno, me quedé sin trabajo, y entonces, bueno, viendo un poco sobre lo que a mí me gustaba y las inquietudes que tenía, pues me planteé el ser emprendedora y montar una granja. Estuve haciendo ahí un poco un estudio de qué otras posibilidades había, y al final, bueno, pues me decanté por poner una granja de pollos en ecológico. Y sí que tuve la ayuda de mucha gente, porque lo hice a través de un crédito para bancario, y la construcción, le hicimos además una bioconstrucción, entonces se hizo con mucha gente, la gente que me prestó dinero en el crédito, familiares y amigos que quisieron participar. Bueno, y un poco ya que llevas recorrido el proyecto, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues bien, la verdad es que yo puedo decir que me ha ido bien, que no he tenido que cerrar, he tenido que trabajar mucho, y es muy lento el crecimiento, pero bueno, yo estoy satisfecha. ¿Estás satisfecha? Bueno, porque aquí les vemos, ¿no? Este es el producto y el fruto de tu trabajo. Cuéntanos un poco la diferencia de crianza de este tipo de aves, de pollos, en tu granja a otro tipo de granjas industriales. Bueno, la principal diferencia es que salen al exterior. Los pollitos, desde que tienen un mes o mes y pico, que ya están emplumados, salen todos los días al campo. Luego también la alimentación que les damos está libre de químicos y de transgénicos, y comen tanto cereales como pasto. Cuando salen, bueno, ahora no hay prácticamente hierba porque es final de verano, pero durante todo el año están comiendo o bien hierba o bien paja que les suministramos. Y luego el tiempo de crianza. Normalmente el pollo que puedes encontrar industrial tiene unos 45 días y aquí como mínimo le sacamos con 90. Estos, por ejemplo, ya tienen 120. Entonces es un pollo completamente diferente, tiene un sabor diferente. Eso te iba a preguntar. Eso todo luego se tiene que notar en la carne, ¿no? Y en el sabor. Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, pues es una carne, aunque a mí es muy jugosa por la raza que utilizo, pero es más sabrosa. No es más dura, pero sí que es más sabrosa, es diferente. La gente que lo prueba dice que repite. Es otra textura y otro sabor, quizá más fuerte, ¿no? Ya no estamos acostumbrados a ese sabor tan fuerte, pero es más al sabor de antes, ¿no? Sí. Al sabor tradicional de los pueblos. No es tanto como el gallo que se comía antes, que sea carne oscura, es algo intermedio. Es más suave que el gallo, pero sí que es un poco más tersa. Hablábamos de la diferencia de precio. Es un producto en el que el precio es bastante más caro que luego la producción industrial. Pero el que lo hagas dicho, que merece la pena, ¿no? Tú tienes tu clientela fija y ellos ya no quieren otro tipo de pollo. Sí. Sí, a nosotros, claro, nos cuesta mucho más producir. Además, son granjas pequeñas. La distribución la hago yo. Entonces, todo eso es un coste que se va acumulando y que al final repercute en el consumidor final, que mi precio es igual tres veces más que lo que puede ser en una carnicería. Pero consideras que está plenamente justificado por la calidad. Sí, nosotros, los pequeños productores, intentamos bajar el precio lo más posible para que esto pueda ser rentable y tener todos un salario justo. ¿Cómo va la producción ecológica en cuanto a evolución? ¿Cada vez somos más conscientes de que tenemos que comer más sano? Sí, sí. Está aumentando poco a poco. La gente se va dando cuenta. Sí que es verdad que el pollo no es una prioridad. Empiezan por igual vegetales y por huevo, que es más asequible. Pero estamos en la fase ahora de que los clientes vengan a productores de cercanía. Que no vayan a las grandes superficies, a los supermercados a comprar. Y que se den cuenta que los productores estamos aquí, cerca de su casa. Entonces, que consuman de lo nuestro y no de lo que viene de fuera. Perfecto. Pues vamos a conocer tus instalaciones, Marina. Vale. Marina separa los pollos por edades para poder ir abasteciendo su clientela de forma continuada. Aquí están los más pequeños, apenas con días, que viven en un espacio calefactado, ya que hasta que no cambien el plumaje, no podrán soportar temperaturas más frías y poder salir al exterior. Marina, tienes abajo el menú de unos 800 pollos, pero tienes capacidad de hasta unos 1.200. Sí. ¿Les tienes separados por edades? Sí. Vale, cuéntanos, porque estos son pequeñitos, ¿cuánto tiempo tienen? Estos tienen ahora un mes. Estos son los que estoy criando para Navidad. O sea, los tengo separados por edades para poder sacar todos los meses pollo y digamos que en el mercado siempre haya, porque si no, si hiciese lotes y vacío, y lotes y vacío solo podría sacar cada tres meses o cuatro meses. O sea, tienes un proceso de crecimiento y les vas teniendo por edades para que todo el rato, todo el tiempo puedas estar sacando pollos a la venta. Sí, eso es. ¿Verdad? Cuéntanos la alimentación, ¿qué les hace comer? Bueno, pues les hacemos una mezcla de cereales que tiene trigo, cebada, guisante, soja y maíz. Y luego, bueno, se lo molemos y se lo peletizamos porque al pollo le gusta mucho escoger. Entonces, es como los niños pequeños, con la idea de que coman un poco de todo y no parten la verdura, pues se lo mezclamos y que no puedan ver, porque si no tirarían lo que no les gusta al suelo y no se lo comerían. También es importante recalcar que no les dais medicamentos, por eso son pollos criados en ecológico, ¿verdad? Eso es. Nosotros no podemos darle ningún producto químico ni transgénico durante todo el proceso de crianza. Para eso tienes que tener unos cuidados muy especiales aquí en la granja, sobre todo de prevención. Sí, aquí sobre todo lo que hacemos es mucha limpieza y mucho control. Todos los días venimos a verles, por la mañana, por la tarde, y vemos viendo si alguna cosa cambia, si beben más, si comen menos, si tenemos humedades por el suelo. Y todo eso nos da pistas de que el animal pueda estar enfermo. El cuidado, la alimentación y su vida en libertad hacen de estos pollos un gran alimento natural, algo que lógicamente hay que pagar. El precio es hasta tres veces superior al de otras aves criadas de forma diferente. Eso sí, los que lo prueban no lo cambian. Y prueba de ello es el aumento de la venta de productos ecológicos en los últimos años y las posibilidades de futuro. Pues va a estar igualado, Leo, porque tenemos los mismos jugadores. Ya, pero yo le doy mi toque. Mi tortilla y la tuya. Se masca la derrota, cuñao. Bueno, sí, sí. Vamos a ver esos jueces. ¡Esta! ¡Esta es la más rica! ¡Oma, has perdido, cuñao! ¿Pero qué dices? Esta es mi tortilla y este es mi plato. Venga, hombre, lo que te cuesta perder. Esta es mi tortilla y este es mi plato. ¡Esa es tu tortilla! Pero bueno, Carmen, por favor, dile algo. Por todos esos momentos ricos que tiene la vida, Patatas Meléndez, la reina de las patatas. El actor Leo Harlem es el protagonista del nuevo spot de Patatas Meléndez. La compañía vallisoletana ha lanzado una nueva campaña en televisión y medios digitales de la mano del actor y humorista Gran Embajador de Castilla y León. En la campaña, desarrollada de la mano de Leo Harlem, Patatas Meléndez ahonda en un mensaje optimista y cercano, muy en la línea con esa vuelta a la cocina que está experimentando la sociedad española en su conjunto. Patatas Meléndez ha estrenado también nuevo logotipo, que supone una adaptación de su imagen al momento actual que vive la compañía, con un diseño moderno y mucho más directo. Este 2020 está siendo un año complejo, pero también de crecimiento para Patatas Meléndez, explican desde la compañía. Por ello, la empresa está dando impulso a todas las iniciativas que tenían previstas. Entre ellas, un nuevo diseño para su marca. Una imagen nueva, que subraya la importancia de su nombre, que en definitiva se refiere a una saga familiar dedicada al trabajo de la tierra. Con la renovación de su logotipo, se ha querido dar un aire nuevo a la marca, incorporando un elemento gráfico que alude a la patata, que permite identificar a golpe de vista cuál es el sector productor al que se dedican. La empresa de Medina del Campo está en pleno proceso de crecimiento y está construyendo una nueva planta completamente enmarcada en la industria 4.0, que se inaugurará en 2022 y que pretende ser la fábrica de patatas más moderna de Europa. Actualmente, Patatas Meléndez cuenta con una plantilla de 450 personas que no ha parado de crecer y que ha logrado posicionar a la compañía como referente del sector. Una referencia que demostró con un gran compromiso durante los días más duros de la pandemia, con diferentes acciones solidarias y donaciones importantes de patata para atender a las personas más vulnerables. El amor por su pueblo, por sus tierras, por sus piedras y por sus edificios, eso fue lo que empujó a Benito Buenaposada a restaurar uno de los dos palomares que aún quedan en Matapozuelos. Yo me atreví, porque me le regalaron, le compré un cachoterreno ahí abajo y el hombre me dijo, dice, bueno, si te quedas con él, con intenciones de que le arreglara yo. Digo, pero ¿cómo voy a arreglar yo eso? Yo no tengo ni idea. Pues me animé y con un poco de dinero y mucha ilusión, le saqué adelante y estoy orgullosísimo de haberlo hecho. Este, cedido ahora por Benito al Ayuntamiento de la localidad por 20 años para el disfrute de los visitantes que lo deseen, es el resultado de la valentía y el trabajo de un hombre por su pueblo. Bueno, pues le arreglé por una sencilla de razón, porque me dijo un amigo, le vamos a tirar, hoy vamos a ir a tirarle. Y yo, no sé, me pasó algo, no sé por qué, sería. Digo, pero ¿cómo van a tirar un edificio de estos que es como si fuera la ermita, como si fuera la iglesia, como si fuera un monumento de Matapozuelos, porque para mí lo es. No faltaron horas de trabajo, ni empeño, ni imaginación para buscar los materiales necesarios sin gastar mucho dinero. Porque había que quitar madera de arriba, me lo traje de una escombrera que había ahí, no de una escombrera, de un derribo que hubo aquí, de una casa antigua, pues no vas a meter maderas nuevas ahí, porque metes maderas nuevas y desdices un montón. No, iba todos los días a buscar maderas que nos hacían falta para meterlas y así fue en Valladolid, un camión de tablas, con 16 puntas cada tabla. Y tuve que quitarlas a mano, claro. Según los escritos, en Matapozuelos hubo ocho o nueve palomares, de los que tan solo quedan dos. Este, el de Benito, presenta además una planta cuadrada, muy diferente a los de otras comarcas, como Tierra de Campos, por ejemplo. Es un palomar que tiene una peculiaridad y es que todavía habitan las palomas, no es un palomar cerrado, es un palomar abierto, donde todavía están las palomas y hacen su vida. Ellas ponen huevos en los nidos, les anidan, se ven como salen los polluelos, luego vemos como las palomas acaban saliendo, entrando y saliendo, sobre todo cuando más tiempo están aquí, suele ser en invierno, que es cuando el agua escasea, porque con el hielo suele haber poquito agua, aunque hay más en verano, y sobre todo cuando hay poco de comer, aquí se las echa de comer y de beber, tanto en invierno como en verano, entonces es cuando más las podemos ver. Este edificio, como otros tantos en nuestros pueblos, ha quedado para el refugio de las palomas y el disfrute de los curiosos, aunque en su tiempo eran un recurso más para sus dueños. Los palomares tenían tres usos, como por así decirlo. Un uso era que la palomina, lo que veis en el suelo, era para los huertos, aunque hay que tener mucho cuidado porque es muy ácido, entonces se lo pueden estropear. Otro uso era para el pichón, que se comía y se sigue comiendo en muchos restaurantes de Estella Michelin y tal, se sigue comiendo y daba mucha proteína. El tener un palomar te daba un estatus un poco más alto. Y el tercero era para, igual que ahora se tira el plato, antes se tiraba a la paloma. Y ahora, toda esa historia y la vida de la paloma bravía, hoy en día en nuestros pueblos, puede conocerse gracias a este proyecto iniciado por Benito, continuado por el Ayuntamiento de Matapozuelos y en el que también ha participado la Universidad de Valladolid. Y luego la Universidad de Valladolid, a través de un proyecto, si veis esas cámaras que hay ahí, lo que ha hecho es que las han grabado a las palomas durante un periodo de tiempo haciendo su vida, en los nidos, cuando salen, cuando entran, para luego poder volcarlo todo y que la gente cuando venga, porque tú cuando vienes un ratito no ves en realidad toda la vida de la paloma. Entonces, a través de esos vídeos, que se vea cómo es la vida de la paloma. Los olivos acompañan hoy a este palomar, fruto del trabajo y la ilusión de un valiente, en unos días en los que andamos a falta de ellos. Sí señor, sí señor, hace falta valiente, porque yo es que no, casi ahora mismo no me lo creo, lo que hice. Pero cuando me lo dice la gente, me siento muy orgulloso de haberlo hecho, sí. Gracias. 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 Gracias.